A través de una resolución se dio de baja, se eliminó el monotributo social agropecuario que era un programa que dependía del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Agricultura Familiar que justamente lo que buscaba era poder incluir a los pequeños productores de la agricultura familiar en una cadena comercial y además que pudieran tener acceso a una jubilación, o sea, a sus aportes y a una obra social, tanto para el titular como para su familia. Este monotributo no tenía ningún costo porque estaba subsidiado al 100% para los pequeños productores. Como decía, como una política de fomento y de acompañamiento a los pequeños productores. En este sector, en nuestro departamento específicamente, estaban aquellos horticultores, apicultores, crianceros, los puesteros. Alrededor de mil beneficiarios han dejado de contar con ese monotributo social en nuestro departamento. En Mendoza eran alrededor de 3.000 y un tercio de esa población pertenece a San Rafael. La verdad es que ahora aquellos que lograron hacer la actualización de datos van a pasar a ser monotributistas sociales comunes. O sea que van a pasar a pagar 268 pesos por persona por mes. Pero, bueno, tienen que hacer todos los trámites de ese requerimiento, ¿no? Tienen que, con la credencial, realizar el pago y demás. Pero esto era previo el trámite de actualización de datos que vencía el 10 de agosto. Porque la verdad que son muchos los pequeños productores que van a quedar otra vez desprotegidos. Porque no van a poder hacerse cargo de pagar lo que ahora van a tener que pagar. Y lo más grave de todo es que aquellos que no realizaron ese reempadronamiento, esa actualización de datos, pasarían a ser automáticamente monotributistas comunes. Por lo cual, empezarían a generar deudas si no hacen las presentaciones. Perderían la exención que tienen de ingresos brutos, como cuentan con la exención los monotributistas sociales. Y, tristemente, no tener en cuenta, por ejemplo, que un criancero en el Nihuil, en el Sosneado, en los puestos sanrafalinos, quizás van a la ciudad una vez cada tres meses. La verdad que es tomar una decisión detrás de un escritorio sin conocer las realidades.